En Derechos Humanos, Naciones Unidas pidió al gobierno de nuestro país que atienda las recomendaciones internacionales que revelan que la desaparición forzada es un problema grave en México. El gobierno mexicano no ha respetado el derecho a la memoria de miles de familiares de víctimas de desaparición forzada, pues para no olvidar, es necesario conocer la verdad. Señalaron funcionarios de Naciones Unidas en México, en el marco del lanzamiento de la campaña No Olvidamos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. El problema que tenemos en México es la prácticamente absoluta imposibilidad de conocer la verdad sobre en dónde están o qué les pasó a la inmensa mayoría de las personas desaparecidas. Es decir, que hoy no sabemos su paradero o no sabemos cuál fue la suerte que corrieron. Afirmó que ante el grave panorama de desaparición forzada en México, no son necesarias medidas coercitivas contra el Estado, sino que el gobierno se abra las recomendaciones de organismos internacionales. Yo no creo que a través de la amenaza y que la ONU enseñe los dientes, los gobiernos cumplirán con las recomendaciones, sino a través de una apertura del reconocimiento de la realidad y una voluntad política de reconocer la realidad y actuar en consecuencia. Que abandonen la actitud de negación de la realidad. A tres semanas de su llegada a México, Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que los familiares de víctimas de desaparición forzada pueden confiar en el organismo. Soy recién llegado en México y evidentemente esta cuestión de desapariciones forzadas es uno de los mayores retos que tenemos aquí en México y es un horror para las familias que viven esta situación. Yo estoy aquí hoy para expresar no solo mi empatía profunda con las víctimas y las familias. Hizo un llamado a las autoridades para materializar el acompañamiento de la ONU en México. Lo que es el problema es la implementación de las leyes en México. Ese no es un problema evidentemente de los organismos de las Naciones Unidas. Es un reto para las autoridades de implementar lo que han ratificado y también la legislación nacional. Es verdad que hay mejoras en la legislación nacional, en el marco normativo, pero hay que aplicarles. Sus líneas de trabajo en nuestro país serán sobre desapariciones forzadas, impunidad, tortura, detención arbitraria, uso de la fuerza, seguridad ciudadana, derecho a la consulta de pueblos indígenas y derechos de las mujeres, entre otros.